Y tener aquí a Evangelina Corona, para mí es un orgullo, pero verdaderamente un orgullo. Hay gente en este país que se merece y me dé orgullo, y que el orgullo no te lo regala, se gana. Y se gana de veras. Y es que yo seguí muy de cerca la experiencia de Evangelina en la formación del sindicato de los pureras que nace pegadito al fenómeno del interior. Y fue uno de los momentos más emotivos, heroicos, duros, terribles de esta sociedad. Y que toda mi admiración ante una luchadora social de esas dimensiones, ella fue la primera secretaria general del sindicato, y daba gusto verla, chaparrita, ahí, pelo canoso, no todavía tan blanco como ahora, pero bastante canoso. Era como un tanque, compañeros. Las autoridades se cagaban cuando la verían venir, ¿sí? Porque era la respuesta moral de una sociedad que había sido castigada de una de las maneras más duras y más crueles que se puede castigar. No solo se sabían negar sus derechos, sino sobre los cadáveres de centenares de mujeres. Se estaban haciendo negocios turbios de último minuto, ¿sí? Se revelaba una especie de cloaca en el fondo de nuestra sociedad, porque tembló y impactó de una manera particularmente brutal una zona de la ciudad donde había decenas de talleres de costura. Y esto provocó muertes, hundimientos, cierres de fábricas, fraudes laborales para robarles a las trabajadoras. Momentos terribles donde patrones de una empresa dirigían los bulldozers de rescate rongo a la caja fuerte de la empresa y no al intento de rescate de trabajadoras que posiblemente se han capturado. Era a esa supermaria y era el signo de la ciudad. El temblor demostró varias cosas. Lo primero que demostró es que esta sociedad era una sociedad con capacidad de resistencia, que no se doblaba, que tenía la capacidad de resistir hasta en las peores condiciones, porque eran las peores condiciones. En realidad, para los que no recuerdan de 1985, cuál fue la tragedia tremenda, ustedes recuerdan y hoy estamos cumpliendo 26 años ya, sin embargo lo tenemos en la mente, lo tenemos en el corazón, el sentimiento todavía nos gana, todavía de repente sentimos el nudo en la garganta al pensar y recordar que dentro de los escombros, dentro de los edificios quedaron muchas compañeras trabajadoras de la costura. Y una de las cosas que más nos dolió y que hemos sentido con mucho más fuerza, es que muchos de los empresarios decían, nos cuestan menos muertas que vivas. Entonces, no estaban la opción de sacar a las muchachas, a las señoras, a las trabajadoras, sino que estaban por olvidarlas y decir, me cuestan menos. Momento de tragedia, de dolor, de amargura, de no saber qué hacer porque el patrón ya no aparece, de ver que viene un grupo de mujeres de una empresa, viene de otra, viene de otra, y todas nos íbamos encontrando y todas esperábamos que nuestro patrón resolviera el problema. Y nosotros como grupo éramos 100 mujeres en ese taller, fuimos a ver a nuestro patrón y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a volver a poner la empresa? ¿O qué nos va a hacer la liquidación? ¿O qué? Y la verdad es que groseramente nos dijo, no él, el mero mero patrón, sino el contador que era el representante, y dice, pues súbanme ahí arriba, y lo que logren sacar es hacer a su liquidación. Para nosotros fue un golpe muy fuerte que nos hizo refunfuñar más interiormente, y eso fue lo que nos invitó para que volvieran aquí, empezáramos una lucha que no solamente fue idea de las costureras, sino que de alguna manera también fue un apoyo de la gente, de la sociedad civil, que los ayudó y que los ama. Y creo que con orgullo lo puedo decir, como decía el compañero, con orgullo lo digo. Pues con orgullo yo también menciono a las gentes que nos ayudaron, que nos orientaron, que nos capacitaron, que nos enseñaron desde ir a la calle a botear para tener que comer, para ayudar a los que no tenían nada en su casa. Fueron varios compañeros, entre ellos acaba de llegar Arturo Alcalde, estuvo licenciado Manuel Fuentes, estuvieron muchos compañeros, Cecilia Soto Blanco y Alfredo García, en fin, varios abogados que estuvieron asesorándonos en el aspecto jurídico. Como los empresarios agarraban los rollos de tela, los colgaban de la ventana y bajaban sus máquinas de coser, sus maquinaria, sus cosas, sus utensilios, pero a las costureras le cuestan menos muertas que vivas. Entonces esa fue la gran tragedia que nos tocó vivir. Y lo cuento porque veo que hay jovencitos que no les tocó todavía ese tiempo del terremoto. Y ahora voy a entrar en un poco ese cambio, en ese cambio era una fulana que se llamaba Evangelina Corona, que trabajaba en una máquina, ovelo, y que trabajaba, llegaba a la empresa, era la primera en prender la máquina y en dar la tarea porque ahí teníamos que correr, y era la última en pararse. Y estaba yo feliz porque mi patrón me daba mucho trabajo para sacar. Claro que nos pagaban un destajo, lógico era que teníamos posibilidades de sacar un peso más. Y en ese sentido también, independientemente de la explotación, de que éramos objeto, pues yo no lo sentía como tal. Al grado de decirles que cuando mi patrón llegaba, yo dejaba la máquina, me paraba, lo saludaba, le daba el abrazo, porque me daba gusto verlo, porque sabía que él me estaba dando para poder sostener mi familia. Entonces, de esas cosas que uno vive y que no lo puede apartar de nosotros, parte de ello pueden encontrarlo en este libro que podrán conseguirlo todavía en DEMAC. Esa fue la editorial que lo hizo, apoyada especialmente por aquí la que sufrió las penas, para traducir, para recopilar todo lo que yo le contaba. Por otro lado, considero también valioso reconocer lo que ganamos, reconocer lo que ganamos. Porque de alguna manera en la Junta Local de Conciliación dijeron más de una vez la indemnización que logramos como sindicato de costureras nunca se había visto. Se pagaron hasta los 20 días por año, aparte de los 12 días. Se pagó todas las prestaciones que se debían, de los patrones que logramos presionarnos para ello. Porque hubo patrones que hasta la fecha no dieron un peso. Yo estoy convencida de que un pueblo que no conoce su historia está condenado a cometer los mismos errores. Muchas mujeres como Evangelina Corona se han politizado a partir de experiencias gráficas y experiencias muy duras que les ha tocado vivir. Pienso en Evangelina, pienso en Rosario Barra de Piedra, pienso en La Guadalas. Pienso en tantas mujeres que no pensaban en ningún momento entrar a la política, no tenían conciencia social. En algún momento cuando entrevisté a Evangelina para hacer este libro, ella misma dice, explotación, ¿con qué se come esa palabra? Sin embargo, estas grandes tragedias que han vivido tienen la parte luminosa, si se puede decir, de la toma de conciencia. Ojalá muchas mujeres en este país pudiéramos tener la posibilidad de tomar conciencia sin pasar por estas experiencias tan difíciles y tan duras. Sin embargo, siempre hay gente de avanzada que le toca vivir estas experiencias para dejarnos realmente un testimonio y dejarnos un ejemplo. Esa fue la razón por la que yo acepté cuando me invitaron por parte de la editorial de MAP a colaborar con Evangelina Corona a escribir sus memorias. A mí se me hizo un proyecto de suma importancia, puesto que Evangelina es muy modesta, pero realmente el alcance de lo que ha logrado a través de su propia experiencia, ella misma dice, vengo del campo, usé solo hasta el tercer año de primaria. Sin embargo, pudo dirigir el sindicato independiente de las costureras del 19 de septiembre, pudo acceder a una columna en la Cámara de Diputados, llegó a tener un puesto importante dentro de su propia iglesia, que es la iglesia presbiteriana. Y es un llamado también para que muchas otras mujeres puedan seguir el centro de Evangelina y se atrevan a contar sus historias. Porque estas historias realmente, estas experiencias de vida, nos van a dejar un ejemplo y van a estimular a que otras mujeres sigan el camino, van a decir, ¡ay! Pues yo que tampoco tengo educación y que también apenas terminé la primaria, si Evangelina pudo hacer lo que pudo hacer sin haber terminado la primaria, pues quiere decir que yo también voy a poder hacer algo por mi país. Lo importante es que rompamos esas capas de silencio, lo importante es que nos atrevan, y lo importante es que nos valoremos. Ese es un play fight que estuvo con Evangelina para hacerle ver que su historia era valiosa. Porque ella decía, lo dice de una manera muy elocuente, dice, a mí, yo no tengo ninguna importancia, a mí lo que más que experiencias, a mí lo que me pasaron fueron trancazos en la vida, trancazos de los cuales aprendí y trancazos que me hicieron ir adelante hacia lo otro. Dice, yo nunca planeé ser diputada, yo nunca planeé ser líder sindical, yo nunca planeé tener esto o lo otro. Como dijo Paco Ignacio Taibo, a mí me enorgullece y me honra haber conocido y haber coincidido en el tiempo de la vida de Evangelina Corona. Ojalá muchos mexicanos y muchas mexicanas tomaran su ejemplo. Muchas gracias. Yo celebro que se haya retomado el día de hoy para no tener un recuerdo, digamos, superficial de los hechos, sino acercarnos a lo que fue esa experiencia de las cultureras. Las cultureras que estaban allí, en esos edificios, que pasaba uno por 20 de noviembre, pasaba uno por Pino Suárez, pasaba uno por todas esas calles, y no se notaban, porque estaban escondidas, porque aparecían en esos talleres que no respetan las mínimas condiciones de trabajo y que con motivo del quiebre, con motivo del rompimiento de la estructura física, empezaban a salir. El sindicato de las cultureras nos llevó a una realidad que no conocíamos, porque estábamos muy acostumbrados a otras formas organizativas, a otro tipo de trabajadores. Tenemos normalmente muy olvidados a los trabajadores de la pequeña y mediana empresa. Ese es, yo diría, un drama en esta ciudad que, si bien es cierto, se mostró en aquel entonces y alcanzó a obtener un grado de organización de este sindicato, que no solamente fue sindicato, yo lo entendí como un sindicato movimiento, sindicato que convocó a la sociedad civil, sindicato que, como bien dijo Doña Evangelina, provocó proyectos productivos, proyectos de servicios, la solidaridad internacional, un sindicato que no se limitó a la ciudad de México, sino que se convirtió incluso en un sindicato nacional, se acercó a la realidad de las cultureras de León, de Irapuato, y logró incluso un registro forzado a la Secretaría, tan forzado como se obtuvo la toma de nota del ESMEI, hace unos cuantos días, que por razones políticas le quitaron la toma de nota al Comité Ejecutivo y también por presión política nos obligaron a reconocer esa toma de nota. Entonces, el sindicato de las cultureras yo diría que nos dio una gran enseñanza de esa realidad social que sigue escondida en nuestra ciudad. Después del temblor, accidentalmente, José Emilio Pacheco y yo nos sentamos y empezamos a hacer una revisión de los edificios públicos que se habían caído, no de los privados, de los públicos, escuelas, hospitales, centros de salud, centros de oficinas, etc. Y en la revisión descubrimos que había como unos 190 edificios públicos caídos y de esos 190 empezamos a rastrear se había vuelto un problema de curiosidad de escritores y el rastreo nos dio el siguiente dato de 190, 170 habían sido construidos en la época de Miguel Alemán. Eran construcciones gubernamentales realizadas en la época de Miguel Alemán. La conclusión saltaba era cómo construyeron esos hijos de latislada, cómo metieron varillas de un centímetro en lugar de ocho, cómo metieron arena en lugar de meterle cemento. O sea, ahí había una responsabilidad criminal, había habido una construcción estatal promovida por el Estado mexicano fraudulenta que había costado el paso de los años millones de vidas. Esto se hizo público y nunca se discutió. Nadie nunca tomó en sus manos el problema de llevar a la cárcel a los constructores públicos, Secretaría de Obras Públicas, CAPSE, etc., vinculados al gobierno en particular, vinculados al sexenio de Miguel Alemán. Este país es el país de la impunidad ya que se acabe, ya paremos, ya detengamosla. Esta ciudad necesita urgentemente un viraje a la izquierda y este será motivo de las mesas redondas que tendremos mañana, pasado y el jueves, para plantearnos qué tipo de futuro queremos para una ciudad que hasta ahora le ha demostrado claramente su talante de resistente, lanzada hacia adelante, solidaria, pero que necesita ir mucho más allá y ir mucho más allá significa ir mucho más a la izquierda. No podemos permitirnos que una política laboral después de 26 años siga siendo la política de ignorar las condiciones laborales. No podemos permitirnos que el Departamento de Trabajo de esta ciudad no tenga en estos momentos un centenar de inspectores recorriendo talleres y fábricas creando investigaciones que permitan juzgar penalmente a aquellos que están violando la ley en las relaciones laborales. No podemos seguir permitiendo que haya edificios que se nos pueden caer en cualquier momento porque se sigue construyendo con la livianidad la corrupción y etc. Y hoy vamos a regalar el libro del que les hablábamos al principio que empieza con un texto contando la historia de los orígenes del sindicato de costura. Muchas gracias, buenas noches y hasta muy pronto. gracias Paco gracias compañeras muchas gracias muchas gracias muchas gracias mañana a las 5 de la tarde hay música a las 6 de la tarde presento a las 6 de la tarde